Estas son las primeras plantas nacionales del día de hoy, sábado 16 de febrero. Reforma. Acusan. El crimen infiltró a aduanas. El Universal. Batean plan de ANLO para rescatar Pemex. Milenio. City, JP Morgan, Fitch y Banco Bilbao Vizcaya desaprueban rescate para Pemex. La Jornada. Duda de financiera sobre el plan de rescate tira bonos de Pemex. El Excélsior. Diputados resucitan los vales. El Heraldo de México. Marihuana recreativa. Ya es legal. El Sol de México. Trump. Hay una invasión de droga y crímenes en Estados Unidos. El Esto. Clásico Roji.